Hola, Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. En este momento hay mucha tensión aquí al interior del Colegio Liceo Matovelle de los Padres Doblatos, justamente a un costado de la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Todos estaban aquí pendientes de las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, y después justamente de escucharlo, ya han salido algunos de los dirigentes del salón en el que se encontraba, no han emitido todavía ningún pronunciamiento. Por un momento pidieron que la prensa se retire, sin embargo, nos han permitido permanecer en este lugar. Más temprano, justamente el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, quien está liderando estas mesas de diálogo, señalaba que a las dos de la tarde se retomarían las conversaciones con delegados del gobierno, justamente en este punto. Sin embargo, ya a esta hora hay incertidumbre de lo que pueda pasar y también cuál será el pronunciamiento de los dirigentes indígenas. Hasta este momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del presidente Leonidas Diza, quien se encuentra aquí al interior de estas instalaciones. Ellos, justamente, mientras tomaban la palabra, más temprano señalaban que tienen tres puntos para que el gobierno les escuche y estos son que se conforme una comisión de derechos humanos para que investigue justamente los hechos que se registraron en Shushufindi. También decían que ellos no se van a ir sin tener respuestas del diálogo y finalmente pedían que se garantice la paz desde los dos lados. Nuestra compañera Johanna Ramos nos ha preparado un reportaje al respecto. A las 10 de la mañana, Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, llegó a la Basílica en el centro de Quito para establecer el segundo día de diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, no pudo darse porque el ministro del Interior, Francisco Jiménez, representante del presidente Guillermo Lazo, no asistió. La razón fue comunicada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Siendo que los escenarios están regresando de presencia de la República, todavía no hay especialmente en pronunciamiento. Esperamos en el próximo momento. Saquicela se refiere al ataque en la ruta Shushufindi-Puerto Providencia cuando militares y policías custodiaban un vehículo con combustible para el bloque ITT. El saldo, un militar fallecido y varios heridos. Sin embargo, Leonidas Diza señaló que los hechos son distintos a cómo los narra el gobierno. El líder de la Conay aseguró que fueron los militares quienes provocaron a los comuneros. En este proceso que podamos, en este caso, garantizar ninguna agresión, ninguna amenaza, ninguna provocación. Yo creo que eso podemos garantizar al menos de mucha parte. Pero si es que echan con convoys militares y echan a las manifestaciones, eso es provocación. Por su parte, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, dijo que esto no significa cerrar las puertas al diálogo y que es posible reprogramarlo. La solución es el diálogo, no hay que buscar una alternativa. Estamos en esta espera. La reunión se retomaría en horas de la tarde o noche de este martes. Durante la primera jornada del diálogo se acordó la derogación del decreto 95 y el compromiso del gobierno de analizar el decreto 151 y el precio de los combustibles que la Conay pide se congelen. Johanna Ramos, 24 horas. Y como les manifestaba a esta hora, hay tensión aquí al interior del colegio Liceo Matobelle. Hay varios de los dirigentes en este momento se encuentran en el patio de este lugar. En este momento está Leonidas Diza, está justamente aquí y los medios estamos a la expectativa de conocer cuál es la respuesta justamente después de esta decisión del gobierno. La guardia del dirigente, escuchemos, escuchemos, al parecer se va a pronunciar. Vamos a dar las declaraciones frente a las dos cuestiones del señor Tecmo. Por favor, regálenos un...